El tema que acaban de escuchar se titula 3am, le pertenece a Nute, un amigo mío de Argentina. Así que me gustaría que pasaran a escuchar el tema y a disfrutar de los visuales ya que Lugues fue el encargado de este videoclip, esto se traduce a una excelente calidad. Les dejo el link en descripción y comentarios, así que vayan, suscríbanse, den like y comenten que van de parte mía si quieren aparecer en mi próximo video. Quiero iniciar este video hablando sobre Elegante, uno de los exponentes que desde los últimos meses ha tenido un crecimiento bastante bueno. Todo se debe a su sonido original que él mismo hace llamar Cumbia 420. Actualmente su tema más exitoso se titula RKT y al momento de hacer este video está rumbo a los 50 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Elegante en su último tiempo ha tenido la oportunidad de colaborar con figuras ya conocidas como Omer el Mero Homero, Bluntet Vato, Papi Cham y Echo. Esto solo significa que él y su equipo han hecho un buen trabajo. Y no aceptamos el chitubeo porque andamos de paseo, bien marihuanero, 24-7 sumando los cero. Elegante tiene algunas colaboraciones anunciadas con artistas como Dillon, Frijo, Gonzalo Nahuel, Lajoaki y CRO. El tema con Dillon recién fue anunciado oficialmente, se llamará Tintipasqui King Kinasti bajo una producción de DT Bilardo y Omar Varela. Según nos aseguran que veremos a Dillon en otra faceta. Para continuar hablando sobre Elegante, haré uso de una entrevista que hace un mes Rafa de Flow Italiano le realizó. Dejaré el link de la entrevista completa aquí en descripción. Les aseguro que vale la pena ya que Rafa no falla ninguna y todas sus entrevistas son de lo mejor. Así que comenzamos con el punto número 1. ¿Qué es la cumbia 420? Rafa le realizó esta pregunta para conocer un poco más del estilo que Elegante viene marcando en cada uno de sus temas. Así que este respondió de una manera muy rápida y sencilla, dejando en claro cómo es que define este género. ¿Qué es la cumbia tumbada, la cumbia 420? Cumbia 420. La explicación que tenemos, la simple y sencilla con Bilardo, el productor, es cumbia, reggaetón y marihuana. La colaboración con Dilon. Rafa aprovechó el momento para preguntarle si era verdad que existía alguna colaboración con Dilon y Omar Varela. Y claro que sí, justamente hace poco se hizo oficial este lanzamiento, pero quiero compartir este fragmento porque Elegante nos revela que Dilon sorprenderá con este tema. Es muy duro, hermano. Mira, hermano, me dijo un pajarito que se viene un tema con Omar Varela, que es otro productor que yo admiro mucho. Tengo una buenísima relación con él, lo entrevisté. Y si no me equivoco, vi también a Dilon en la foto. Omar Varela, un crack, un genio. Y sí, con Dilon, la fusión de Té Bilardo, Omar Varela, Dilon y Elegante, que lo que, activadísimo el tema ese. Ok, pero espera un momentito. ¿Tú me estás hablando que es un trap o es un reggaeton? No, es algo que Dilon va a sorprender muchísimo. Sí, y esto no es trap, esto no es trap, esto es basura, dijo el Dilon. Colaboración con la Joaki. Elegante, durante esta entrevista, nos reveló la colaboración que tiene con la Joaki. Ahora, y mira, ya está el tema hecho, todo. Vamos a salir con algo, con la Joaki. No, que olvido, ay Dios mío. Yo la admiro muchísimo. Es una artista brutal. Una genia, una genia. Y yo creo que compartiste también con ella en el estudio. Hasta ahora no, hasta ahora no. Bueno, estuvimos hablando, hablamos un poco, me pasó algo que tenía ahí, una idea, y a mí me gustó. A la primera que lo escuché, imagínate, así como es, güey. Es una artista increíble. Y te digo, a nivel de charla, una de mis mejores entrevistas fue con ella. Ella es una artista increíble, una persona sumamente inteligente. Se nota que es una pionera, es bien inteligente, bien buena onda. Me espera un fucking palo, brother. Me espera un fucking palo, wow, qué duro. ¿Problemas con Saramay? Saramay actualmente es considerado el mejor exponente de maleanteo en Argentina. Por otro lado, Elegante recién está tomando un crecimiento, pero igual viene pegando con el maleanteo 420. A consecuencia de esto, mucha gente ha comenzado a generar una rivalidad que no existe, comparándolos en redes sociales. En esta ocasión, Rafa aprovechó a preguntarle que si ha tenido contacto con Saramay y Elegante dejó saber que no, pero tampoco tiene problemas con él, además de que no descarta la posibilidad de lograr una colaboración. Qué duro. Brother, ¿tienes conexión también con Saramay, que es otro de los artistas que se está rompiendo? ¿Cómo es la cosa? Porque, no sé, él también hace como maleanteo, todo bien, todo paz. ¿Tienes una comunicación con él? ¿Cómo es la cosa? Saramay, y no, no, con él es, creo, sinceramente que es el único que no tuve contacto hasta ahora, que no compartí nada, y la gente nos compara mucho. Me imagino. Los comentarios es, elegante Saramay te arruina o elegante vos lo arruinás Saramay y están así, así, tipo, generando competencia. Yo, yo nada, a lo mejor a mí, a mí me gusta el maleanteo y obvio que Saramay le remanda, eso fija, fija, fija. Pero, nada, el público tiene que entender que es mejor decir, mira, esto y este le meten re piola. Tienen que ser los dos, no uno. Así es. Estoy de acuerdo, brother, y te digo algo. Yo creo que el público hay que justificarlo, porque como que estaban esperando también otro exponente en el maleanteo de Argentina, porque realmente hay que dárselo a Saramay en su esquina. Saramay, él actualmente, en mi opinión, es el exponente más relevante. Ya se está conectando mucho con Puerto Rico, por ejemplo, yo sé que tiene algunos fits. Entonces, el público como que esperaba, no una competencia, pero como que otro exponente que representara el género. Entonces, yo simplemente te digo, es un juego del público. Por favor, no caigan en la tiradera, en estas cosas. Porque si no pasa nada real, no hay nada, simplemente. Y quién sabe, mi gente, a lo mejor podemos esperar un fit, a lo mejor, y se cae el internet, mi gente, si eso pasa. Un fit con Saramay, yo también diría muy potente, muy potente, mal. Yo mismo sé que quedaría piola. Pero sí, la gente es así, como estamos diciendo. Hoy en día está tirando para el lado de la competencia. Pero bueno, yo les dejo ahora saber que no, que nada que ver. Estamos haciendo música y le estamos mandando piola. Y eso no quiere decir que estamos generando competencia. Qué bueno, brother, qué buena esta respuesta. Se viene la Bizarrap Session de Elegante. Rafa sabe que Bizarrap es un experto para fichar a nuevos talentos y llevarlos a su estudio en el momento indicado. Sabe también que la carrera de Elegante ha despegado y que existe cierta probabilidad de que Bizarrap lo llame para grabar. Es por esto que aprovechó para preguntarle a Maxi, el brother, si es que Bizarrap los ha contactado. Entonces, ha llegado el DM de Saramay, Maxi. Pero te lo quiero preguntar a ti, no a él. Mirá. Después de que nos peguemos. Y todavía no llegó, creo. No llegó de manera directa, pero indirectamente... Indirectamente, yo sé que el Bizar... O sea, acá el muchacho, el chartistón, que trajo una movida nueva, yo creo que entró en el radar del Visa. Porque con el temita que sacamos con el Blumten, el Visa le escribió para felicitar y todo eso, ta, 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 ta. Qué bueno. Así que yo lo vi ahí. Todavía no llegó, yo sé que está en el radar acá. Y yo sé que si hace una sesión... Mirá lo que usted está diciendo. Una sesión de Bizarrap elegante con una mezcla del Visa, con Cumbia 420 y RKT... Explota. Se detiene el país. Se detiene el país. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 ¡Gracias!